DIVERSIÓN Nunca se detuvo Hasta el mismo Ricky Martin pisó nuestro escenario Llegaban los más importantes El Potro Rodrigo Gilda Leo Mattioli Y todos los grandes de nuestra música dejaban su huella Juntos durante 30 años a pura diversión Hoy, a la distancia, pero más cerca que nunca Queremos decirte gracias Por dejarnos ser parte de tus mejores noches Y los abrazamos y les decimos que los esperamos Cuando esto pase más fuerte que nunca Para seguir escribiendo esta historia Que hoy cumple 30 años Los queremos Los extrañamos FELIZ ANIVERSARIO DIVERSIÓN Este no es un año más Este no es un año más 24 de Mayo Año 2021 2021 Diversión de Quilmes Cumple 30 años 30 años 30 años De noches A pura fiesta A pura fiesta A pura fiesta 30 años A pura diversión A pura diversión A pura diversión Bienvenidos 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 Tres décadas Tres décadas A pura diversión Tres décadas A pura diversión Te habla Luis Piqui Montoya Luis Piqui Montoya Tres décadas Tres décadas Tres décadas Tres décadas Tres décadas Va a ser que vuelva contigo Y cuando sale sola ¿Dónde llega el centro de atención? Dice que es mejor soltera Porque así se siente mejor Y ahora está solita Ella en ningún modo necesita Dice que es mejor soltera Porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el bobo Quiera lo que se pensó Por la puerta que te fuiste Ya no vuelve, el amor se murió Te puso bonita pa' que el bobo Quiera lo que se pensó Por la puerta que te fuiste Ya no vuelve, el amor se murió Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante No es día de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa' el aire Te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un beso Saberé mi суд Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No será Europa, pero el sol cayendo desde mí ¿Dónde yo se le parece? Y yo que tú no me acostumbraría A estar aquí en estas cuatro paredes Haría todo por comprarte un día Talla con piscinas y Diosito querer Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero el gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte campaña Pero sí cervecita en la playa No te expongo lo que yo te ofrezco con orgullo Si todo lo que tengo es tuyo Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sabe que el que trata bien es todo un caballero Pero es una cámara y yo llegué primero Sé que te va a ir bien, pero Te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta Na' aparentemente nada Aparentemente nada Mis felicitaciones Muy linda en mi Instagram, lo que pasea Pa' que yo vea, cómo te va, pa' que yo vea Desde que no te haga falta na', aparentemente na' Agua y de barras, llame, mis felicitaciones Muy linda en mi Instagram, lo que paseas Pa' que yo vea, cómo te va de bien, pero te haces mal Porque el amor no se comprende' con el amor Me pude una alguna cosa Me mete pa' comerte, te vea, diga', acepta' Te ves tan rica esa guarida Y acepta' Hace que en la noche nunca se cae Y no hace falta na', acepta' Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos cobran el café Y se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sin risa yo vivo Cuando cae la noche Siempre me tira Le digo lo que al Nancy Love Busco y una se activa Trae de la ropa Si tarde se acaba el pan Yo te debo un ladito aquí Conmigo, sí Tú, estás como este Toda tinta, sí, estás tú Te ves tan rica Esa carita, sí, estás tú Hace que la noche nunca se va No se falta nada, sí, estás tú No se falta nada, sí, estás tú No se falta nada, sí, estás tú La cupé Y que explote, bebé Esto es Diversión 30 años Tú dices que me olvidaste y lloras Que tú eres feliz ahora No te mientas, no te mientas Tú te casaste y él no te satisface Yo te lo hacía rico y tú sabes Yo soy la clave De tu cuerpo, mami Si me llamas Pa' que me vuelva a meter en tu cama De tu corazón vos no me borraste Pa' hacerle ser tu novio a tu amante No me digas que no, sé que te mueres por darme tu amor Dile que conmigo te vas, que no puedes más Y que no lo quieres más Dile también Que tú ya no lo quieres ver Y que no eres feliz con él Yo soy lo que tu cuerpo pide, mami Si me llamas Pa' que me vuelva a meter en tu cama De tu corazón vos no me borraste Yo tengo lo que él no puede darte Si me llamas Pa' que me vuelva a meter en tu cama De tu corazón vos no me borraste Pa' hacerle ser tu novio a tu amante Acá te traje el sabor La cupé Y que explote, bebé Ready, steady, go Esta es una historia basada en hechos reales De las que no se cuentan por ser tan personales De cuando conoce a una niña de buenos modales Y muchos seguidores en las redes sociales Todo iba bien en términos generales Hasta que demostró peligrosas señales Un día me dijo mira tú así no me sales Con esa repita que ahora quiere que me ponga ropa cara Valenciaga duchihistrada Valenciaga duchivrata Pero de eso no tengo nada Hoy quiero que me ponga ropa cara Valenciaga duchivrata Valenciaga duchivrata Pero de eso no tengo nada Primera vez en la tienda del Louis Vuitton Buscando un blazer y un sempugón Toda la noche cuidando pa' no romperlo Al otro día devolverlo Y en el barro que estaba pa' recogerla Perfumadito pa' poder verla Y en el barro como un vino pa' la escuela Como tengo una marinela ¿Qué pasó? Se me olvidaron Todas las cosas que en la casa me enseñaron ¿Qué me pasó? Así no funciona Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada ¿Qué quieres que me ponga ropa cara? Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Ropa cara, ropa cara, cuchillara, 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 cuchillara Sé que no eres feliz No puedes engañarme a mí Vives en el ayer toda vida Con esa mentira Y a tus amigos me dicen Tú puedes dejarlo pero sabes que es verdad Que no te lo hace con esta habilidad Él te hace perder la estabilidad Y es por eso que tú siempre me vuelvas a llamar Ayer me llamo mi necio Y yo digo que me gusta que no eres aburrido Que no puedes sentir lo que sentía conmigo Que yo me confío que después nada me olvido Un culito frío y negro y no lo consigo No se hicimos mal pero también bien Lo hacía pendiente a todos porque peleábamos Y arreglábamos con cien Ayer me llamo mi necio Y yo no sabe pero que me aburrido Que no puedes sentir lo que sentía conmigo Y se ha sentido que no con nada me olvida Un culito frío y negro y negro y no lo consigue No se hicimos mal pero también bien Lo hacía venir cada uno porque peleábamos Y arreglábamos con sexo ¿Qué pasó? Borrarte casé, o te fallo en la memoria Ve y déjale ese papel de víctima a otra persona Que no te quedas bien, desde que te fuiste yo ya estoy bien El celo tenía en el pantalón, con la llamada se disparó Que lo que tú crees, boy, tú no ves a dónde estoy Es un recuerdo que ya no recuerdo, pues pústate en mi corazón de toy Deseo lo mejor porque gracias a ti Soy la mejor versión de mí Y ahora me llama pa' que yo le dé Quiero volver a ser mi mujer Y ahora me llama pa' que yo le dé Quiero volver Quiero volver a ser mi mujer Cuando te me abrazo a brujo Por sentir lo que sentí conmigo Que yo me bandido, pero por nada olvido Un culto así, pero no lo consigo No sé si nos da, pero está mi amor No sé si va a dormir, pero dos por tres bailes Vamos a llegar el día, vamos con seis La F en sombra new Las doñas verdes como mis hijos Una pena que me cambia el actito Esta noche no queremos revoluc Arrebatado cuando vuelten la gifeta Conmigo tengo una rubia, tú te negra en la teta Que yo se lo meta Arrebatado cuando vuelten la gifeta Conmigo una rubia, tú te negra en la teta Que yo se lo meta Arrebatado cuando vuelten la gifeta Como de la híbrida Tiene ganas de atrevidar Pero sin alcohol es tímida Y como si hace fake y muestra su habilidad Y la deja tocar como los guantes de tímida Uh, y ninguna le llega Nunca se niega De mí no se despega El 4 me reentrega Ya no está pa' perder Se acostumbra a ganar Yo trato y no caer Pero tú eres el final Y me reto Pero procedo Lo que pida, mami Que lo concepto Platita hecho en Cali Zapatos, robertos, cabal Y no le gusta la molina y la pali Y yo sé que quizás jodas el peso Vente entre gente Yo tiro y conecté Brilla mi diamante Y eso te gusta y te corre Fumala hasta que tu mente se corre Uh, está jugando vueltas en la gifeta Esta es la música que bailas en diversión Bebé, no sabes hablar mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Comerlo sin entenderlo es mejor Solo tenemos que gustarlo Quieres que caigan tentaciones Mira cómo me pones Ese acento que tienes No entiendo mucho pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, baila Que yo te sigo Salga acá Ven, sí, está No me vayas Y no te vayas Por eso baila, baila Baila conmigo Baila, baila Que yo te sigo Pésame Solo una vez Que si tengo motivo Pa' volverte a ver Sinceramente Deberíamos que tu fría no sigas dando la mente Tenemos toda la noche porque no hay sin este gente Jueva lo que sienta Mamá en las que no quieren nada inocente Amigo Que no quiero volverte a ver Que si te entiendo Tengo tu sueño Sánchez y déjala a ti Quiero quedarme aquí Pégate, 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 pégate Baila, baila, baila conmigo Baila, baila Que yo te sigo Sánchez y déjala a ti Sánchez y déjala a ti Sánchez y déjala a ti No me vayas Si te entiendo Cuando te volvieras Por eso baila, baila Baila conmigo Baila, baila Que yo te sigo Solo una vez Así tengo motivo Pa' volverte a ver Esto es un party Por debajo del agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre hay que pasar me guiña Dulce como piña Esto es un party Por debajo del agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Eso es así Debajo del sol Vamos pa'l agua Que hace calor Dice que me vio en la televisión Dice que me reconoció No fue un error Y te conozco calamardo Dale sonríe que bien la estamos pasando Ya estamos al gary Montamos el party Estamos en bikini Con todas las mames Puedes pasar debajo del mar Y debajo del mar Te me vas a encontrar Desde hace rato veo que quieres bailar Y no te ames de tema Esto es un party Por debajo del agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre hay que pásame guiña Dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio No toca lo que me asfixio Soy una estrella pero no soy patricio Sacúdete la arena, arenita Y sonríe que así te ves bonita Wow, de revista Baila feliz en la pista Bajo el sol pa' que quede morenita Y party Puedes estar debajo del mar Y debajo del mar Te me vas a encontrar Desde hace rato veo que quieres bailar Y no te ames de tema Who lives in a pineapple under the sea? Spongebob Squarepants, you know what I mean? Who lives in a pineapple under the sea? Bob Esponja, you know what I mean? No party, party, no bad party Baby, busca tu paraguas Begústame, escucha como sube la agua Hey, como sube la agua Yo ya no le motiva a salir De otra humana Todavía piensa en ese imperio Sus amigas, la sonzada Caen a llamar Y se va pa' la calle Pa' que se despeje y olvide La relación torcita, cabezale La convencieron y se arregló pa' ir Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Pero ya ya, donde ponga música Allá, juca y botellego Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere amor Ella está puesta pa'l berreo Pero ya ya, ya llegó depresiva Pero le pusieron tusa Ay, se soltice de esa bota, no la blusa Se le pegó en la juca, ella en la botella abusa Dice con ese bebé, por ese cabrón de excusa Le da pa' bajo al ritmo que el bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da pa' bajo al ritmo que el bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo Se apuesta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda, está soltera Se va pa' la calle, en busca de un jangueo Donde ponga música, ella busca el goceo Se va pa' la calle, en busca de un jangueo Ella no quiere amor, ella está puesta pa'l perreo Son las tres de la mañana Y yo ni sé cómo tú te llamas Vimos fumando, peleando con él a acabarte No superarte Toda la llamada Y no era la mujer que me amaba Ahora sí nos vemos en la calle Nos hacemos como si no fue el mejor que te estaba Y yo sé, yo sé, yo sé que fue esta mujer Yo te, yo te, yo te, yo te voy a tirar al ser Y tú me, tú me, tú me, tú me, no me vas a responder No podemos leer esto si busco otra pa' resolver ¿Qué pasó con tú y yo? ¿Qué pasó con tú y yo? Si tú sabes que soy tú y yo Si tú fluyo, tú y yo Si tú fluyo, tú y yo Pero superpa de tu orgullo Aquí son las tres de la mañana Y no sé cómo se llama No quiero tu amor Solo dame calor Para ver si tú me sanas El amor de mi vida ya no me amas No me coges celos ni me llamas Baby por favor Tengo todo alcohol Porque voy a dar con ganas No sé si te lo han dicho antes Pero después de haber comido en tantos restaurantes Los más caros, más ricos, más finos y más elegantes Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí Con tu cuerpo mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Con tu cuerpo mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y nadie como yo pa' ti Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú eres perfecta En el 90, 60, 90 Después de al mundo yo darle la wheel Que tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta Y quiero que me veas como yo te veo Cuando me vea guapo y cuando me vea feo Quiero que me quieras como yo Te quiero como yo, te quiero como yo, te quiero Quiero que exageres como yo, exagero Y no te me rías porque esto es en serio Quiero que me quieras como yo Te quiero como yo, te quiero como yo, te quiero De tu cuerpo mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Ay, esa bulla Tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas De tu cuerpo mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo necesito Na, 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 na Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Sé que te han hecho daño y de eso no quieres hablar Que ya no existe nadie que te haga soñar Yo no soy un doctor Yo no soy un doctor pero sé medicar ¿Qué es lo que tú necesito? Mucho daño y de eso no quieres hablar Que ya no existe nadie que te haga soñar Yo no soy un doctor pero sé medicar Con un poco de alcohol te vas a mejorar Lo que pasaste de vos yo lo supe pasar A matar el dolor que consigo bailar Bésame otra vez y no pares hasta que se entere Bésame que tu cuerpo con el mío Bésame otra vez y no pares hasta que se entere Bésame que tu cuerpo con el mío se llevan bien Haza Music, producción Hace tiempo que lo nuestro terminó Debía decidirlo Y ha llegado el verano y recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de diez Yo no estrojo y mágico Vamos a poder olvidarlo Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Ya se suponía que mejor era perderte que encontrarte Y buscándote estoy Qué tonto soy Tengo jodido el corazón Porque borrarte baby pa' mí no es fácil Ya lo he intentado y quedé nunca así Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes Porque borrarte baby no es fácil Ya lo he intentado y quedé nunca así Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes Si no tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Ya llega el verano y te cuido muy bien Ese bronceadito te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico ¿Cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Te dejaron llorando, mientras se va de gira, con sus amigas tomando esa vida de mentira. Aunque no sea un salvavidas, te puedo salvar, mami con este tóxico te ibas a ahogar, puesta pa'l verano, puesta pa' gozar, noche de bebida, noche pa' olvidar. Se puso bonita de vuelta, pa' que todos la vean, ese ronceo le juega. Se puso bonita de vuelta, pa' que todos la vean, ese ronceo le juega. Ahora la baby se puso chill, ya no llora por ese gil. Enero le pegó pa' sonreír, que nadie en la pared porque va a salir. Ahora la baby se puso chill, ya no llora por ese gil. Enero le pegó pa' sonreír, que nadie en la pared porque va a salir. Te dejaron llorando, mientras se va de gira, con sus amigas tomando esa vida de mentira. Aunque no sea un salvavidas, te puedo salvar, mami con este tóxico te ibas a ahogar, puesta pa'l verano, puesta pa' gozar, noche de bebida, noche pa' olvidar. Se puso bonita de vuelta, pa' que todos la vean, ese ronceo le juega. Se puso bonita de vuelta, pa' que todos la vean, ese ronceo le juega. Reducción 30 años Dices que ya no te importo más, me bloqueaste del Instagram. Y solo vives del party, ojalá que te dure más. Puedes que sigo pendiente a ti, que si me emborracho es pensando en ti. Y aunque tú te hagas la mala, sé muy bien que volverás. Y te va a doler, te va a doler, cuando me veas con otra te va a doler. Y te va a doler, te va a doler, cuando me veas con otra te va a doler. Yo te quiero ver la cara, cuando me veas dándole hasta abajo con tu amiga. Porque yo sé que no te lo esperabas. No digas nada, fuiste fula que empezó esta jugada. Estoy demasiado feliz sin ti, vacilando por ahí, ni me acordaba de ti. Yo sigo feliz sin ti, así como llegué, de tu vida me fui. Estoy demasiado feliz sin ti, vacilando por ahí, ni me acordaba de ti. Yo sigo feliz sin ti, así como llegué, de tu vida me fui. Y te va a doler, te va a doler, cuando me veas con otra te va a doler. Y te va a doler, te va a doler, cuando me veas con otra te va a doler. Como le puedo hacer, sin vencer, ya solas quiero tener. Que tu eres y te digo, mi fantasía contigo. Susurrando los oídos, te comienzas a calentar. Tú me quise y nos vamos, de nosotros esperamos Si los dos nos contamos y la mirada no lo puede negar ¿Dónde es que te vi yo sabía que tú ibas a ser mía? Y no lo que me desea, que tú eras la baby que tanto quería Porque rápido hubo química, y te viste simpática Te miraba hasta la exótica, que rápido te jale pa' acá Y gozamos, bebimos, fumamos, bailamos toda la noche y el que se terminamos Todavía no sé cómo se llama, y tampoco sé cómo terminamos en mi cama Pero tú mismo química, y te viste simpática Te miraba hasta la exótica, que rápido te jale pa' acá Que para ti te digo, mi fantasía contigo Susurando el oído, te comienzas a calentar Tú me quise y nos vamos, de nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y la mirada no lo puede negar Ven y montate en el pony, en el pony Parece un estipo en el tubo haciendo money Ven y montate en el pony, en el pony A tu asesina, pum, yo le voy a pasar la honey En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si te bella aquí, tú eres la yokey En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si te bella aquí, tú eres la yokey Que tú eres under, lo quiero ver Te pones suci, lo quiero ver Tú dices que eso rebota, lo quiero ver Ya lo que abuso el poder, quiero tocar y no ver Así que love Vámonos para la danger song, que lo que ella lleva Sabe quiénes son conmigo, ella es otra versión Le gusta los feelings como Iverson Pa' calentar, te digo, tengo el don Llegate cruz y te bajo el don Si lo estás pensando, vete con el que Que yo no creo en el pello Conmigo no te asustes, yo no hablo Pero va aquí, Villar, te decimos a tu palo El que tiene tu casa, me dicen que salió malo Envíame lo que yo, aunque yo va y te lo instalo Adiós No te me vayas loco, ni te me pierdas tampoco Sé que te gusta el lujo, si tengo los pesitos de coco Que ahí te pongo a poco, con el dueño del hipódromo Olvídate de estos caballos, loco Ven y montate en el pony, en el pony Pareces un estipo en el tubo haciendo money Ven y montate en el pony En el pony, hasta ese sinabón Yo le voy a pasar la honey En la machina se monta, weep y se desmonta Si te habéis aquí, tú eres la yorkie En la machina se monta, weep y se desmonta Si te habéis aquí, tú eres la yorkie Ella está abajo y se le vio el gistro No me acabo que mis ojos han visto A mí tú eres un talent como los de TikTok Tú eres un problema y yo me lo confito Y dice, uuuh, ella la dio hasta abajo y se le vio el uuuh Y todas sus amigas en la quema, uuuh Lo paso por el agua y tú dijimos, uuuh, 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 uuuh 24-7 rompiendo la ley, ey, ella tiene la salsa como Ruben Blake, ey, ey, siempre oye y nunca fake, ey Votando, vamos como un fake blask y como Más Síguelo, ya botamos el reloj, la galla se empiqueteó, canita me piqueteó Movimiento sexy, nunca robo dos, buscarlo en los tendis, siempre tiene el cojo De hecho le tiran y no le dan, siempre ha sido así, eso es parte del plan Si hablamos bien y ven, nunca le llegaran, ella viene el pebo y anda con su plan Vengan, ven, uuuh, ella la dio hasta abajo y se le vio el uuuh Y todas sus amigas en la quema, uuuh, dos cosas por el agua y todos dijimos, uuuh, 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 uuuh Porque ella siempre es el tema, tu, era un problema, era un problema, era un problema, era un problema Tu, era yo quehle tiene sistema, decía en shi, que ella está abajo y se le vio el gistro Y nomás cabrón que mis ojos han visto, pa' mí tú eres un talent como lo testigo Tu era un problema y ya volvó todo como un ficto Y dices, uuuh, y ella la dio hasta abajo y se le vio el uuh Y en todas sus amigas en la quema, no pasa todo el agua y todos dijimos, uuuh, uuuh, uuuh Preguntame si podemos, lo metemos con tos DIGÉSIMO ANIVERSARIO DIVERSIÓN Lo metemos con tos, 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 tos Fumamos no fumamos, tos, 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 tos Tomándome un Tito, tos, 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 tos La noche se pretó, la nota me explotó, la rica me mató Elegante que lo que es Comienza Montonés y se me calienta el fico Vamos encapsulado al par y asiento y pico También va pa' pica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien charras, soy bien rapidito Y le hago como eva cintura, agarra de la cadera Pa' matelo con locura, yo toque la verdadera Si quiere hacer travesura, gata ponte bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos vivos pa' los giles, pa' la gata pa' de miles Que me agato con la banda más berraca dentro del party Bacaneo, basileo, pariseo, le perreo Con la boca coloro mientras al otro le mando fuego Y me recebo, me revuelo si me pego Pa' lo puro, le meto sin disimulo Pa' otra gira que me sumo, tumbando dentro del humo Y me hace el humo que me fumo Me siento el número uno cuando ella mueve el culo Eh, y lo pega pa' la pared Parece que le hace racata, racata Y sonando al RKT Eh, y es que la noche me busca a mi Salimo en un coche corte rally No tires reproche y ponte pa' mi Que vamos a ir Que vamos a ir Aprende fuego la pita cuando la cosa te elita Cuando subamos la nota y cuando la gatetelita Ve como cancha rebota pa' que yo no me resiste Y si su amiga se alborota cuando no vamos a la disco No paramos y fumamos Y cada vez estoy más agrícola Me deja ver más loca Enrolándome un churromito Eh Te va gustando ahí Eh Esto lo hago todos los días Tranqui que mando un maría Parando siempre en la quina Luqueando con la más fina Yo le mando todo trapo También le meto en la calle Aunque yo no se si papu me permite a detalle Veinticuatro y siete tibos endemoniados To' prendemos pa' Preguntame si jodemos Le metemos con to' 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 Fumo no fuman to' 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 Tomando montitos to' 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 La noche se pretó La nota me explotó La rica me mató La base de to' no' Tu novio mocho quebró Y elegante la romprió ¿Será porque somos Gigi? Gigi Acá llueve la Michi, Michi Lo alumno con mi brillo, brillo Ahora siga a to' biche, biche Yeah, yeah, yeah Este elegante que es lo que es guap Estamos claro Perry Esto no es letra rutina Tan hermosa que te ves Como la primera vez Yo no te he dejado de pensar Y yo sé que te pasa igual Qué bonito es Volverte a encontrar Extrañar esos besos Y contigo bailar Antes que salga el sol Por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Antes que salga el sol Por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Antes que salga el sol Hoy por la mañana Hoy por la mañana Queremos la fiesta a la cama Llevemos la fiesta a la cama Eres todo lo opuesto a mí Pero aún así, pero aún así Te pienso desnuda Luego me dan ganas de probar Quítame la fiesta a la cama Creo que no te has dado cuenta Creo que no te has dado cuenta Quiero que sientas Lo que se esconde en mi sabana Solo soy hombre de aparentar Solo déjame Ven y dame un poco Ven y dame un poco Un poco Me tiene como fan Play out What the fuck? Visteando bien loco Bien loco Imaginándome que te toco Ven y dame un poco Un poco Me tiene como fan Play out What the fuck? Visteando bien loco Bien loco Imaginándome que te toco Quítame un poco Yo soy un fanático En busca de un boleto Al concierto con tu cuerpo En un circuito acertado Ven con tu cerebro en el momento Para que veas que regrese Quiero acceso y aquí Por tus caderas Y una ovación O mil leyes Quiero entregarme Con el metal Con tu sexo Que la cubra Como más del express Ven y dame un poco Un poco Me pone como fan Play out What the fuck? Estando bien loco Bien loco Imaginándome que te toco Regálame una noche nada más Creo que no te has dado cuenta Quiero que sientas Lo que sé es donde empiezas a ganar Solo soy un bebé pa' rentar Solo hay que rentar Ahora tú lo cambios Te toca de ti Ayer lo vi Veniendo solita Se ve más bonita Ahora que no está todo Con ese mal Que la felicidad Como ropa se la quita Ella siempre estaba Cuando te notaba Tanto dolor Que ya no me mataba Poco a poco Ya no te necesitaba Y yo sonreía Mientras lo enrolaba Y tú Dicen lo que fue Falta de actitud Pero en esta relación Hice más que tú Yeah Y en un estajo Te mando decirte Ahora tú lo cambios Te toca a ella Padre y una botella Gracias al maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres Y no te quiere ella Ahora tú lo cambios Te toca a ella Padre y una botella Gracias al maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres Y no te quiere ella Ahora quiere que la grabe Básila ni que se le enseñe en él Ya no le gusta Seguir patrón Ella es la patrona Se te fue la princesita Buscata Fiona Porque ya Todos los fines de semana Está de party en party Sigue matando las ganas Con botella y maris Te dejaron un estado ahí, ahí, ahí Y se me sigue tirando Y no caí, ahí, ahí Y cumpliste el contrato Yo puse lo que faltaba Y a ella le gusta el maltrato Pero en el que tú le dabas Le dice la Apple Tiene su hype Soy su hype Pa' perderla y pa' beberla Y pa' sumarla Y pa' joder Todos los fines de semana Está de party en party Sigue matando las ganas Con botella y maris Te dejaron un estado ahí, ahí, ahí Le discó pa' ti decía así Tú te has creído que te iba a llorar No le llevas clara que te iba a esperar Tú te pensaste que tú me tenías Pero nunca me tuviste, soy la Rosalía Si llevo tantas cadenas No pa' que nadie me amarre No dejes que nadie a mi escuela me desgarre Tú estás jugando con una jugadora La que pisa fuerte La mata ahora Y ahora todo cambio Te toca a ella Pujo de una botella Y ahora todo cambio Gracias al maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres Y no te quiere ella Y ahora todo cambio Te toca a ella Pujo de una botella Y tras un maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres Y no te quiere ella Diversión de Quilmes Treinta años Tú no eras mala Tú eras maldición Tú no eras mala Tú eras maldición Tú no eres tú Tú no eres Tú no eres tú Tú no eres tú Tú la eres tú Baja la editoria con la foto pa' que yo la deslice en verdad nunca quise Tú seguiré haciendo un mueble de añagua aunque alguien te tapice Fue el auxilio cuando en mi casa tú gritabas, te gustaba Y tú un día te tocabas, te quemabas, pero te quedabas De siete maravillas tú te sientes en la octava ¿Dónde te fuiste entonces? Mati ni uno más culo desde entonces, yeah Si no más rico desde entonces Si te acerirás pues toma el 9-11, mami ¿Dónde te fuiste entonces? Mati ni uno más culo desde entonces, yeah Si no más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila, esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Ni siquiera dura la vida, con distancia me cuida Dime si hace todo lo que dice y si no lo hace, ¿por qué? Tiene miedo y toqué, tiene miedo y toqué Dime si tiene miedo y toqué, y si nos juntamos y si nos besamos, eso ya estaba escrito Pégate romper el mito Pégate romper el mito, pégate romper el mito Dime mami, tiene miedo y toqué, y si no lo hace, ¿por qué? Dime, tiene miedo y toqué Dime mami, tiene miedo y toqué Dime si hace todo lo que dice y si no lo hace, ¿por qué? Dime, que no me ha dicho qué Dime, que no me ha dicho qué Dime, que no me ha dicho qué Elegante que lo que Pizza Rap, grabaste Villa Rap This is the remix Si me avisa 5 toy, porque sabe cómo soy Su gato no le dan, entonces me llama y voy Pide que le haga de todo Mientras yo me pico otro coco, coco, coco Y arranco el toque rock, mientras fuma en el baile la rompe Le doy un beso pa' que ella se monte Sin saber por qué, no es quién es compé Dos de tetrafic Una jarra y picándome el rick Que andamos con el pizza en la villa en Tintín Los maduros tomando un puntín, moviéndolo brin Una reposera y una sombrilla Todos los gatos vienen capilla Acá nos compramos con los rastrillos Y de noche en el coche la soga brilla En tal eturra, trevete, que llegó el que más les mete Nos cruzamos por las redes, pero nos fuimos al carete Mi combete siempre activo, migo 24-7 Siempre donde no hay testigo, sigo metiendo caliente Cero berresine, rochando en la quina con los grandes los guachines Ya no falta el respeto que conmigo no es pa' chines No me prende el embrollo, yo lo tengo que camine Si me avisa sin control, ¿por qué sabe cómo soy? Su gato no le da, entonces me llama y voy Pide que le haga de todo Mientras yo me pisco otro coco, coco, coco Pico pibia cuatro veces pa' los negros Le gaste que lo que, pisa rap Eh, esto no es letra rutina De las mecheras las más finas Desde el barrio Argentina Tu encuentro no es algo casual Para mí es un poco ilógico He vivido un acto histórico Tú me has llevado a mi viajar, eres mi amor platónico Viaje hasta aquí por un precio módico Definitivamente tus labios tienen algo magnético Debo tomarme algo energético No quiero que sepas este momento mágico Por eso me pongo romántico Te besaré Hasta sentirme tuyo E inventaré Un mundo para los dos Te abrazaré Y sentirás mi calor Haremos sexo con ropa Esto será entre tú y yo Este es el remix Quédate conmigo Y disfruta el momento No dejes pa' mañana lo que sientes por dentro Como yo lo sueño así será nuestro encuentro Hacerte el amor te quedas sin aliento Hace tiempo yo pensaba bebé En esos labios dulces como la miel Lentamente acariciarte la piel Te besaré Hasta sentirme tuyo Te inventaré Un mundo para los dos Te abrazaré Y sentirás mi calor Haremos sexo con ropa Esto será entre tú y yo Bailemos los dos Esto es Diversión Treinta años Baby ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ay donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime que quieres bebé Es que tú eres mi bebé Y de nosotros ¿Quién va a hablar? Si no nos dejamos ver Yo se estorcha Yo se pulgar Y cuando te lo quito Después de los paris Las copas de vino Las libras de mari Tú estás bien suelta Yo de safari Tú me ves culo fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamo' a nevarle los años Por mí te lo pongo Y a septiembre, a agosto A mi sin cojones Lo que digan Tu amiga Y a ella me enteré Se nota cuando me ves Ay donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber Que tú eres mi bebé Y de nosotros ¿Quién va a hablar? Si no nos dejamos ver Te vas a dejar Te vas a apuntar Y le sacas el aficion Y eso te lo pongo Y que te lo pongo Y después te lo pongo Te vas a dejar Y de泡le Tú estás bien suelta Yo de safari Antes tú me pichabas Ahora yo pilleo Antes tú nos querías Ahora yo no quiero Antes tú me pichabas Ahora yo piteo, antes uno quería Ahora yo no quiero, no, tranqui Yo perejo sola Yo perejo sola Yo perejo sola Yo perejo sola Ok, ok, ey, ey, ey Que ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres las tiene de hobby Y yo no me fui a como Nairobi Y tú la ves perdiendo de la botella Los nines y las nines quieren con ella Tienen más de 20 mil señores de la cédula De la humor es una incrédula Ella está soltera, antes que ella se pusiera de moda No creen amor, le llamo el foda El DJ la pone y se la sabe toda Se trepa en la mesa y que se joda En el perreo no se quita Y se pone bellaquita Ella más que se necesita Pero por ahora estoy solita Ella perrea sola Ella perrea sola Ella perrea sola Para no ser la Para no ser la Un corillo de bandolera Quieren ver Ya no te enteras ¿Quién cojones le tenés si se entera? Yeah Tranquila que yo te resuelvo Me gusta pero no me envuelvo Toma eso y te lo devuelvo Eh, eh, eh Es una bichillar Te gusta montarse en los panches y chillar Te pasa pitando el perro a volvillar Y así la face empezó a maquillar Hoy se puso traje Hoy se va a guillar Otro mal día No lo haces a brillar Un asesino lo manda con perreo No se cama todavía no salía en un video Ella está casi, casi soltera Un corillo de bandolera Quieren ver Ya no te enteras ¿Quién cojones le tenés si se entera? Ella está casi, casi soltera Un corillo de bandolera Quieren ver Ya no te enteras Un corillo de bandolera Quieren ver Ya no te enteras Tranquila que yo te resuelvo Me gusta pero no me envuelvo Toma eso y te lo devuelvo Eh, eh, eh Es una bichillar Te gusta montárselo pa' chichillar Te pasa pitando el perro a volvillar Y así la face empezó a maquillar Hoy se puso traje Hoy se va a guillar Otro mal día No lo haces a brillar Un asesino lo manda con perreo No se cama todavía no salía en un video Que tenkuido no te enamoré Yo la mire a los ojos que a ti hace su cliente Tén, te encuidao no te enamoré No la mire a los ojos que a ti hace su cliente Pero ten, ten cuidado, no te enamoré Una batida de la demente Le dicen toque caliente Toque caliente Y la como una demente Quisiera meterle el diente Tiene que ir a Por vuestra y le dicen a prepago Pero ten, ten cuidado, no te enamoré No la mire a los ojos Que te hace sin cliente Pero ten, ten cuidado, no te enamoré Y la como una demente Como una demente Demente, mente Y la como una demente Como una demente Demente, mente Y que supuestamente No sales de la disco Y les gustan los delinquen Y todo me da vuelta 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 Todo me da vuelta Te tomo una botella Y todo me da vuelta Y quedo Baila como una demente, como una demente, mente, mente Arriba, apago, arriba, apago, arriba, abajo Todo el mundo bailando, arriba, abajo, arriba, abajo Arriba, abajo, dale No batiste la demente, que dice todo tu caliente Baila como una demente, quisiera meterle el diente Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Esta es la música que bailas en diversión Aquí llegó tu tiburón Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Fija aquí, orientando las generaciones nuevas De la verdadera Si me pido bailoteo, bailoteo, bailoteo Bailoteo, bailoteo, bailoteo Si me pido bailoteo, bailoteo, bailoteo Le da duro al perreo Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Yeah, yeah Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite ¿Qué pasó? ¿No arrancó? Yo quiero perver Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Mami que tu quieres, aqui llego tu tiburon Se culo si merece tu, merece tu, merece tu abajo Se culo si merece tu, merece tu, merece tu abajo Se culo si merece tu, merece tu abajo Mami que tu quieres, aqui llego tu tiburon Todo el mundo esta en su viaje, yo en la disco afincado Y la madre que no diga que yo aqui le montado Y la madre que no diga que yo aqui le montado Y la madre que no diga que yo aqui le montado Si música te causa movimiento involuntario De lunes a domingo se vuelve necesario Y ahora yo quiero darle como pole Pim Pum 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 P Jamaica, Jamaica. Raca, traca, 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 traca. Te voy a dejar la pista pa' que baile. Si yo era tuyo, ¿por qué me fallaste? Porque solito me dejaste. Yo tan buena y tú me abandonaste. Yo que sentía porque tú lo mataste. La nina bailando se botó, te botó, te botó. Raca, traca, 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 traca. La nina bailando se botó, te botó, te botó. Raca, 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 raca. La Miss le da con sacudir el montón. Aprovecha, raca, aprovecha, raca. Si a la Miss le da con sacudir el montón. Aprovecha, raca, aprovecha, raca. Yeah, 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 yeah. Hoy quiero que la noche salga pa' romperla, pa' romperla. Baby, ponme a la espalda pa' romperla, pa' romperla. Hoy quiero que la noche salga pa' romperla, pa' romperla. Baby, ponme a la espalda pa' romperla, pa' romperla. Entonces, mami, ¿tú quieres más duro? Pa' romperla, pa' romperla. Tú quieres, mami, que te pegue el muro? Pa' romperla, pa' romperla. Mami, ¿y si se activa el novio que es un culo? Baby, ponme a la espalda pa' romperla, pa' romperla. Mami, y si se activa el novio, que es un culo. Y si se activa el locato suyo. Y si se activa el locato suyo. Y si se activa el locato suyo. Entonces dale a Dios mal, más duro. Dejarlas a todas pegadas de un muro. Se están pasando en castaño oscuro. Si su novio es un duro, 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 duro. Dale, duro, dale a Dios mal. Se están pasando en castaño oscuro. Dale, duro, dale, duro, dale, duro, dale, duro. Yeah, hoy quiero que la noche salga. Marronzela, marronzela. Ven y ponme a la espalda. Marronzela, marronzela. Hoy quiero que la noche salga. Marronzela, marronzela. Ven y ponme a la espalda. Marronzela, marronzela. Ahora, mami. Ahora que tú y yo estamos solos. Vamos a matar las ganas. De camino pa' la disco. Y terminamos en mi cama. Ahora que tú y yo estamos solos. Vamos a matar las ganas. De camino pa' la disco. Y terminamos en mi cama. Ahora, mami. Ahora, mami. Ahora, mami. Ahora, mami. Ahora, ahora. Ahora, mami. Esa mami me gusta como lo hace cuando ella lo mueve slow. Su movimiento de cadera, ese fin, esa fin, me deja con ganas de slow. Ay, esa mami me gusta como lo hace cuando ella lo mueve slow. Su movimiento de cadera, ese fin, esa fin, me deja con ganas de slow. Ahora, mami. Ahora, mami. Ahora, mami. Remix. Ahora, ahora. Ahora, mami. Diversión, 30 años, a pura fiesta. Ella tiene maldad, ella tiene una diabla a guardar. Loco por darle una nalga, que la deje marcar, lo prende al frente de los guardas. Esa tipa es una de cara. Ella, ella no quiere no, no quiere vacilar na' más. No quiere a nadie que le esté diciendo na'. Ningún bobo que le venga hablando pendeja, ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va. Ella tiene maldad, ella tiene una diabla a guardar. Loco por darle una nalga, que la deje marcar. Lo prende al frente de los guardas. Esa tipa es una de cara. Ella tiene maldad, ella tiene una diabla a guardar. Loco por darle una nalga, que la deje marcar. Lo prende al frente de los guardas. Ella no quiere novio, quiere vacilar na' más. No quiere a nadie que le esté diciendo na'. Ningún bobo que le venga hablando pendeja, ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va. No quiere novio, quiere vacilar na' más. No quiere a nadie que le esté diciendo na'. Ningún bobo que le venga hablando pendeja, ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va. Loco, eso de ella atrás me lo pego, pa' que se lo beso como pego. Ah, la armo y la desarmó como lego. Dale, ¿dónde está mi gente? Yo le llego. Ella tiene maldad, ella tiene una diabla a guardar. Loco por darle una nalga, que la deje marcar. Lo prende al frente de los guardas. Esa tipa es una de cara. Ella tiene maldad, ella tiene una diabla a guardar. Loco por darle una nalga, que la deje marcar. Lo prende al frente de los guardas. Y al frente de la me los guardas. Es cara, anda envuelta. Andan con su amiga cura y suelta. Pa' que señores ya le tienen la vida resuelta. Cuenta, te perdió la cuenta de lo que hay en su cuenta. Mala, pero viva, haga de cuenta. Perea como si no hay un mañana, la eva. Tiene novio, pero es tremenda, wea. Se pierde un pari en que le tuene y le llueva. Si la botella no se acaba, se la lleva maldad. Ella tiene una diabla a guardar. Loco por darle una nalga, que la deje marcar. Lo prende al frente de los guardas. Esa pipa es una de caras. Ella tiene maldad. En la cintura tengo power. En la cintura tengo power. El driver con el balo 24 lower. Las moñas son de cuchis, son de sable. Tiene moglo, el pa' y si sable. Power. En la cintura tengo power. El driver con el balo 24 lower. Las moñas son de cuchis, son de sable. Las moñas son de cuchis, son de cuchis, son de cuchis, ... La cintura tengo que encontrar. El driver con el balo 25 lower. Esto es pa' la baby, pa' bailarlo bien pegá'o Esto es pa' la baby, pa' bailarlo bien pegá'o Quien te dijo que yo estoy quitá'o Pa' la baby, pa' bailarlo bien pegá'o Esto es pa' la baby, quien te dijo que yo estoy quitá'o Quien te dijo que yo estoy quitá'o En la cintura tengo power En la cintura tengo power El driver con el palo 24 hours Las moñas son de Gucci y son de Sour Tenemos globetta y sisal En la cintura tengo power En la cintura tengo power El driver con el palo 24 hours Las moñas son de Gucci y son de Sour Baby, se está bien randa allá atrás Tra, 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 tra Baby, se está bien randa allá atrás Tra, 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 tra Estas mujeres están buscando que yo me la clave Tra, 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 tra Que yo me la clave Que yo me la clave Tra, 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 tra ¿Quién te dijo que yo estoy quitá'o? Salgo así cala'a Me fui a tope'a Porque puede ser que con el culo no te tope'a Me suero y chonta'a Sin salir del bloque'a No me quieren partir Y no tienen con qué Roca Pero no pueden con mi pom-pom Con mi pom-pom Ni soy alguien que me roba Que no pueden con mi pom-pom Con mi pom-pom Con mi pom-pom Corazón no se ameniza como sobra el piquete Piquete Tengo un par de botellas y ahora tomo la carete Yo también tengo una gifeta La tengo polémica contra mi shari Déjame el miedo en la cabeza Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari Hola, baby Quieren un party Un comentario Fuera de lugar Y te vamos a romper Yeah, yeah, yeah Salgo así cala'a Me fui a tope'a Porque puede ser que con el culo no te tope'a Me suero y chonta'a Sin salir del bloque'a No me quieren partir No tienen con qué Roca Pero no pueden con mi pom-pom Con mi pom-pom Ni soy alguien que me roba Que no pueden con mi pom-pom Con mi pom-pom Con mi pom-pom Roca Pero no pueden con mi pom-pom Con mi pom-pom Ni soy alguien que me roba Que no pueden con mi pom-pom Con mi pom-pom Con mi pom-pom Estoy peleando duro Le gusta mi culo Desde tu posto estoy esperando No sé tu perro yo aquí pasando No sé ná' pa' lo que te rompa' no No puedo darme laje que no es ni estaré veloz Pero se rumora por aquí eres preco'a Por más que me tire' no cojo lucha La que me fronteó de aquí no se escucha Salgo así cargada Me fui a tope'a Porque puede ser que con el culo no te tope'a Me suero y chonta'a Sin salir del bloque'a No me quieren partir No tienen con qué Roca Pero no pueden con mi pom-pom Con mi pom-pom Ni soy alguien que me roba Que no puede con mi pom-pom Con suena' Chonta' Baby, oisi' Que me pute' yo pa' ti por casi Freaky Fe que tu me bailaste a mi Moviendote' twerking Despaldas de viz Addicting' al soy-ci Freaky Tú me puse a verte así El ástrico se puso en el encuentro entre tú y yo Obviamente si es correcto y el momento Vivertelo Shami, mami Tú me permita' fluir Verá' que es fácil Yo te llevo alerte así Nos quedas casi Pa' que se den el toqui Ya dábamos Por ni' ¿Qué es lo que hacemos aquí? Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece lo que en el final Lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece lo que en el final Lo nuestro es una locura Una locura Me encanta cuando lo hacemos a la cura Antes de llegar con la foto me tortura Se vuelve loca si le aprieto la cintura Yeah, mi baby ¿Qué pasa todas las noches apretadita conmigo? Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como Pika y Shakira Yo mi cama la cuido, mi baby ¿Qué pasa todas las noches apretadita conmigo? Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como Pika y Shakira Yo mi cama la cuido, mi baby Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece lo que en el final Lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece lo que en el final Lo nuestro es una locura Si te cae tu chula Yo te cae la pena con la ti Una foto tuya agredida que me diga a mí Me activa el deseo, de ti me dan ganas Y te llamo porque sé que nunca y todo Con mi mamá me dices que no es nuestro beso eternity Porque devorando no se entiende a tu fatality Tienes cinco letras, sé quién te penetra Colones cuando te lo haces high quality Te pones insanity por hacer tu debility En privacidad nosotros tenemos tu reality Haces con tu vida lo que quieres y yo lo permití Pero tú me llamo, yo te llamo y me caemos ahí Dime cuál es tu propósito Que vea tus videos como hasta el espacio Me tiene pie en la quito, no entiendo cuál es el problema Si nos gustamos tanto, cuál es el dilema Estoy tentado a tocar, te he tentado a pecar Por mí te secuestro y aquí no te vas Pero si vuelve a mí, me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Diversión, 30 años Compartimos el hotel en un putero 24 horas nada pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la mata yo me meo Oh, oh, no te gritas el sol Oh, oh, oh Adentro de esos labios, pobre, déjame el peso Te agarro la tonta y te acrolla el sol Baby, me gustaría comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Porque tú eres mío Si el reloj no tiene más tiempo Si el reloj no tiene más tiempo Tú eres mío Porque tú eres mío Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales aguantar cuando yo te lo meto Pero la teta y el miedo lo dejamos en la reveta Ahí la tomen en taleta Te lo juro que se curó de todo el planeta Con el mago más apretado que un pozo Y si se te lo meto rápido y furioso Tú me tiras la mala, dicen que yo soy mafioso Porque como como yo, tú sabes que es el eso Pero una deuda cuando mueve ese booty No tiene buqueo como que el cartón en el churí Y perreazo a todos los caciques del lini Y le voy a comer una uruca y que vaya por la unir Y a ti mi novio y que pasó De hombre ese misión Te vas con la fruta, también te derruta También te llames y le pongo que iba a fruta Regalarte la muerte Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mío ¿Por qué te abrí, oh, eh? Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mío ¿Por qué te abrí, oh, eh? Si el reloj no diera más tiempo Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Sola dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Sola dando y dándole sin parar Encima de mí, encima de ti Eh, eh Tú me dejaste el cuerpo Calle en tu infierno Pero me dejaste el corazón Frío invierno Yo entiendo que contigo es que duermo Dime, papi Dime, mami Esa noche que en la borra Tú me desaste y siempre cayó la gorra Sin muchas labias Sin mucho cotorra Cuando estoy contigo Dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico Todo lo que tú me dices Hicimos pose que yo me nunca avise Tú te moviste pa' que yo me lo avise Y me pongas serio, serio Y yo juntos creando un imperio Esos ojitos que no en un misterio Pero al final de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Y me han ilusionado Y ya me ha pasado Y me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estás a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es que la ando y dándole sin parar Encima de mí, encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo la ando y dándole sin parar Ni se mata, no se mata, no se mata Una que pueda amar Quiero una chica, quiero una yada Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal No hay un punto que se sepa, déñalo, yeh Quiero una chica, quiero una yada Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una mujer que sea muy especial Chica, chica Como tengo un barco, he cruzado el mar, he subido el río Por donde me he buscado mis líos, quiero que me abracen Pa' botar la noche el frío, yo me sobo ese pelo mami Mientras me quedo dormido Necesito alguien pa' conversar Necesito alguien pa' reír y alguien pa' llorar Alguien que coma mucho, alguien que salga a rompear Pa' quitarle los tacos cuando lleguemos de bailar Quiero una chica, quiero una yard Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa más Y por supuesto que se sepa maniálo, yeah Quiero una chica, quiero una yard Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa más Y por supuesto que se sepa maniálo, yeah DJ Julio César, el demonio